Comenzando con saludar a quien esté visualizando este video Explicaré la página Simetric Stress o Fuerza Simétrica Está para aplicación, pero básicamente es lo mismo Esta página tiene el objetivo primero de registrar la fuerza de una persona y compararla con su otro grupo musculare Y objetivo secundario La fuerza de la misma persona, compararla con grupos poblacionales, por así decir Comenzando, primero escogemos las unidades que quiere que arroje los datos En este caso metric, indica que será en kilogramos Ya que la otra es libra Y con qué detalle, de peso en peso, arrojará también los datos Por ejemplo, 2.5 que veamos, pondré yo ya que son discos tradicionales que se pueden ver en los gimnasios Segunda parte Se escogen los ejercicios que se realizarán Que son los que aparecerán luego en esta lista Solo tienen la función de eso Estos ejercicios son los llamados grandes básicos Para cada grupo muscular Ejemplo para el grupo muscular de las piernas Tenemos la sentadilla Peso muerto, que sería para la mayoría del cuerpo Press de banca para el grupo del pecho Press de homo para el hombro, obviamente tal O press militar también llamado Y dominadas para el grupo del espalda Lo que sale de abajo son variaciones De los mismos ejercicios Por ejemplo, para peso muerto El subo peso muerto Vendría ser la misma técnica Pero con las piernas un poco más abiertas Por defecto se escogen los más tradicionales En este caso se escoge por defecto Las dominadas cerradas Yo lo cambié a las dominadas Con La garra abierta Que es más tradicional Bueno, como dije Eso es solo para que aparezca en esta lista Continuando Se mueren el sexo Y el peso corporal Da la opción de la edad Pero nunca he visto que interfieran los datos Y acá viene el desarrollo Lo más importante Entonces, para sentadillas Por ejemplo Yo a entrenar Escoge un peso Ejemplo, 60 kilogramos Y logré hacer 9 repeticiones La 10 no la pude lograr Llegué al fallo Y lo mismo para press de banca Un peso Tantas repeticiones Se lograron Press de hombros Y dominada En dominada está el detalle Que puede ser asistida O agregar un peso Lo que llaman lastre Y estándar vendría a hacer con el propio cuerpo Como ejemplo Pondremos 10 kilogramos Y analizamos Entonces Primer objetivo Comparar un grupo muscular Con el resto del cuerpo Acá se hace un promedio de fuerza En relación a ese Promedio Muestra Cuán desfasado Hacia arriba Hacia abajo Están Nuestros grupos Por ejemplo Para dominadas Que ven 10 en la espalda Un 10% Para hombros Que es el premilitar 5% Para press de banca Que es para pecho Un 100% Y lo interesante En este caso Sería ver que Hay una deficiencia En el grupo muscular De las penas Ya que para sentadillas Hay un 31% Menor Y ese es el primer objetivo Segundo objetivo Ver en que Lugo poblacional Está Nuestro Fuerza Nuestra fuerza En relación A un ejercicio Y a una repetición Acá un poco más complicado Pero Se lo explicaremos Primero Vemos acá Clasificaciones Por ejemplo Desentrenado No vicio Un principiante Pero que no está Desentrenado Quizá Esto podría ser Alguien con Alguna patología Intermedio Alguien que Entrena En el gimnasio Este es competente Una persona Que Ya lleva Un tiempo Entrenado En el gimnasio Avanzado Excepcional Elite Y clase Mundo Las definiciones Detalladas Están al final Relacionadas A un color Por ejemplo Intermedio Persona Que constantemente Entrena Más regularmente Competente Que lleva dos años Entrenando Avanzado Es una de las personas Más fuertes Del gimnasio Entonces Esta estadística De grupo De personas Se ven acá Y Volviendo atrás Por ejemplo Para sentadillas Se lograron Nueve repeticiones Para 60 kilogramos Colocamos Nueve repeticiones Si se lograron 60 Para ser Recién novato Se deberían Regalar Perdón Se deberían Poder Realizar 70 kilogramos No Principiante Entonces Si queremos Ser intermedio Para Este levantamiento Es decir Para ese grupo muscular Deberíamos levantar 92.5 kilogramos Y así Sucesivamente Para ir comparando Nuestro nivel Y esto Acá están Todos los ejercicios Desplegados De la primera parte Y eso Y ahí pueden ver Que clasificación Tiene Ejemplo interesante Una persona Avanzada O excepcional Uno de los más fuertes De su gimnasio Usted sabe Que meta De peso Debería lograr Para nueve repeticiones Para sentadillas Debería levantar 135 kilogramos Y mejor 150 kilogramos Eso ha sido todo Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video